Un grupo de por lo menos tres sujetos armados, intentó asaltar una casa en la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, sin embargo, para su sorpresa se trataba del hogar de un general del ejército mexicano, ya retirado. Los hechos ocurrieron en la colonia Ampliación Daniel Garza, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, cuando los ladrones ingresaron al domicilio y se encontraron con los escoltas del general, por lo cual se inició un fuerte enfrentamiento a balazos. Como resultado del tiroteo, un delincuente perdió la vida, y seis personas resultaron lesionadas, entre ellas, dos ladrones. Entre los heridos está el general de 77 años de edad, quien recibió un impacto de bala, al igual que su hijo. El resto de los lesionados son el par de escoltas del militar. El ladrón abatido era apodado como la Soraya, quien era líder de una banda de robacasas que operaba en zonas residenciales.